Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a dos invitados, a mi izquierda y a su derecha, que le saldrá, está el señor Elo Riega. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Muy fenomenal. Hace tiempo que no lo veíamos en los medios, después de... Bueno, y esta última legislatura he estado en el trabajo parlamentario cotidiano, pero es verdad que con menos proyección pública. Muy dedicado a los temas de Hacienda, que han sido en los que me ocupo como portavoz en esta legislatura. Y cada época le toca un rol dentro de la organización. Y usted, cuando ve a un presidente de gobierno que dice que él no miente, que rectifica, ¿qué se le pasa por la cabeza? Bueno, yo creo que causa risa, ¿no? O causaría risa si no fuese el presidente del gobierno, ¿no? Que en cualquier otra persona me voy a ir a la hilaridad. Porque la verdad es que los argumentos que utilizó ayer el presidente del gobierno para explicar sus mentiras obvias durante años, se caían por su propio peso. Yo creo que él está lanzado a una campaña que es un poco hacer de la necesidad de virtud, ¿no? Es decir, no puede poner un pie en la calle, es manifiesto que no puede poner un pie en la calle. No lo puede poner por dos razones. Primero, porque la buchean. Y segundo, porque su propio partido no está dispuesto a acogerle ni en sus sedes ni en sus ciudades, ¿no? Entonces, se van los medios de comunicación a los que ha negado durante años las entrevistas para intentar remontar. Bueno, me parece que hace lo que puede, pero también queda en evidencia. Pues, amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro querido José María Garrido. ¿Qué tal? José María, ¿cómo está usted? Un placer estar con vosotros. ¿A usted qué le gusta? ¿Más rectificar o que el presidente de gobierno no mienta? A mí me gusta, lo que más me gustaría es que España, en un día tan importante como hoy, por cierto, aprovecho para felicitar a todo el mundo el Día del Orgullo, me gustaría que en este país no se retrocediera ese 20 o 30 años, ¿no? Hablábamos, escuchaba con mucha atención vuestros comentarios sobre Pedro Sánchez. Yo vengo alarmado porque he visto que en Prime Time hoy el señor Núñez Fijo ha vuelto a minimizar la violencia machista, titulándola de violencia verbal, lo que hizo el candidato de Vox en Valencia. El candidato de Vox en Valencia, para quien no lo sepa, con el que en el Partido Popular ha llegado a un acuerdo, llamó puta... Está usted mejor que Sánchez. No, no, es que hay que recordar que hijo Carlos Flores, que es el señor con el que el Partido Popular ha pactado en Valencia, llamó puta hasta 21 veces desde el balcón de su casa a su exmujer. No está, Flores. No, no, se presenta de número uno por Valencia, por Vox, y es con el señor que el PP ha pactado. No, de eso nada. Y es lo que el señor Fijo, o ya ha vuelto a decir, que era violencia verbal. Violencia verbal es, me recuerda a mí a esto cuando antes se decían los crímenes pasionales. Violencia verbal no puede ser ir al colegio de tus hijos y decirle a tu mujer con la que te estás separando que le vas a joder la vida eternamente. Eso es lo que ha pasado. Entonces, mentira, pues yo que sé, mentira me parece que el PP ponga hoy en su sede la bandera del orgullo LGTBI y en Madrid lleva cuatro años el señor Almeida prohibiéndolo. Eso me parece que también es mentir al ciudadano. Mentira me parece ir de modera. ¿Está prohibido el orgullo? Mentira me parece ir. ¿En Madrid está prohibido el orgullo? No se saca la bandera al ayuntamiento. Eso, pero se celebra el orgullo en Madrid. Es que acabas de decir que lo ha prohibido Almeida. No, pues perdón, ha prohibido la bandera, el uso de la bandera en el Ayuntamiento de Madrid. Desde hace cuatro años. Pero el PP la pone. Por cierto, en algún municipio, no, en muchos de los municipios donde PP y Vox han pactado también está prohibida la bandera del orgullo LGTBI. Y eso es mentir. Ponerla en tu sede y prohibirla en otros municipios, eso también es mentir. Y mentir es intentar decir que el PP va de moderado y que a lo mejor no pacta con Vox tú no eres el presentador, el director del programa, te ha preguntado por las mentiras de Sánchez. Y como siempre, como no tenéis argumentos, tenéis que sacar las mentiras de otro. Carmen, Sánchez ha dicho una cosa que no ha mentido. ¿No? ¿Qué le dices? Eso es noticia. Pues mira, noticia. Sánchez ayer dijo que Fijó cobraba sobresueldo y efectivamente cobraba un sobresueldo. ¿Sobresueldo de qué? Por valor del periodo popular de 40.000 euros. Perdona, como presidente del PP tiene un sueldo, o sea, ahora que va a vivir del aire. ¿Cómo que del aire? De los casi 90.000 euros que cobra en el Senado. ¿Y es que no puede cobrar como presidente del PP? El señor Fijó cobra más. ¿Y? Cobra más entre el sueldo y el sobresueldo. No es un sobresueldo, que es un sueldo de su partido. Bueno, pues entre el sueldo público y el sueldo de su partido cobra más que el presidente del gobierno. Y, pues que le suban el sueldo a Sánchez, mira, con todo lo que ha hecho nos ha subido el sueldo, hombre. No, no, cobran más. En eso sí que hay dos sueldos. En el palacio, coche, comida, servicio, de todo tiene gratis. ¿Eso súmalo al sueldo? Pues amigos, aquí... O sea, no pagar vivienda, no pagar comida, no pagar servicio, no pagar coche, no pagar gasolina. Hombre, vestidos. Vamos a continuar porque... Sí, ¿por qué no hace público el señor Fijo? Pero por favor, que voy a lanzar una pregunta, dejarme hacerla, porque nos está esperando el señor Vera al otro lado de Sky. Buenas noches, señor Vera, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, estupendamente. Ahí muy entretenido con ese debate. No, no me dejan, me están hablando por el pinganillo que está usted esperando y ellos ahí emperrados. Un debate magnífico que tiene usted, la verdad. Muy bueno. Señor Vera, quiero leerle la siguiente noticia. Dice, el Partido Popular asegura que descubrirá y contará quién envió la carta a Marruecos cuando llegue al gobierno. Dice, la diputada Carmen Navarro también ha manifestado que el modo en que se cedió Sáhara al país al Agüí es uno de los mayores escándalos de la política exterior española. Dice, el debate ha revelado en exclusiva que Pedro Sánchez ha admitido no saber ni cómo ni cuándo fue remitida la carta en la que España cedía la soberanía de Sáhara a Marruecos. Además, según ha informado este medio, el gobierno no ha sido capaz de explicar quién gestionó todo este proceso. Y le voy a dar más datos. Al parecer, desde Marruecos han filtrado por medio de un e-mail que fue Marruecos directamente que le firmó la carta o le redactó la carta a Sánchez y éste la ratificó. Estamos ante, si esto es cierto, ante un escándalo mayúsculo que se juntaría a todas las mentiras de Sánchez, más todos los escándalos de Sánchez. Y claro, el señor este, que salga por las televisiones, pues diciendo lo que dice, después de escándalo tan escándalo. Y sobre todo esto, señor Vera, ¿cómo lo ve usted? No, todo el tema como se produjo fue evidentemente muy escandaloso y muy inadmisible, ¿no? Porque, hombre, es un tema que ha roto completamente lo que han sido las relaciones exteriores de España en un asunto tan delicado como Marruecos y el Sáhara, ¿no? Y bueno, ahí siempre había habido un acuerdo con la oposición, temas delicados de Estado, relación con Estados Unidos, las bases americanas, la OTAN. Pues hay un principio de acuerdo del principal partido de la oposición con el gobierno o al revés, lógicamente siempre motivado porque el gobierno es quien pretende que el partido de la oposición esté enterado. En este caso, como bien sabemos todos y sabe usted, don Jesús Ángel, pues es que ni siquiera parte del gobierno sabía nada. Es decir, esto es una cosa que llevó directamente al presidente del gobierno con Marruecos y con Estados Unidos, que es quien me dio a la postre. Pero bueno, por mucho que te medie a Estados Unidos y por mucho que lo hubiera hecho mal, porque el fondo de la cuestión era que Sánchez lo había hecho muy mal con anterioridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se entregó completamente a Argelia y no supo que las relaciones con el Magret, pues aunque sea difícil, hay que mantener una relación de equilibrio, de buena relación de vecindad con Marruecos, pero también con Argelia. Argelia porque nos suministra todo este gas que nos estaba llegando a un precio más que razonable y que después hemos tenido más que problemas como consecuencia de esa política de bandazos del presidente del gobierno sin explicarlo, sin explicarlo a su gobierno y sin explicarle nada absolutamente a su gobierno, me refiero a la mayor parte de su gobierno y, por supuesto, al otro partido que estaba en el gobierno, que es Podemos, pero además tampoco a la oposición. Y esto, si además es así como se dice que evidentemente es así, porque esto es una carta redactada directamente por Rabat con el beneplácito de Estados Unidos, ante la que se puede hacer poco, pero sí que evidentemente en un caso como España, que somos el administrador todavía teóricamente legal del Sáhara, pues hombre, nosotros podíamos haber puesto algún tipo de condicionante, pero haber redactado la carta de otra manera, de forma que no quedase el gobierno de España en la situación de humillación que realmente quedó. Para usted he preguntado una cosa, e intento no extenderme porque tiene el tiempo que tiene, he preguntado una cosa con relación a qué puede hacer el gobierno que venga, si va a hacer público documento, si no. El mal ya está hecho por la forma en que se ha hecho, es decir, es muy complicado ahora al gobierno que venga a pedirle que pueda hacer una política de bandazo y de hostilidad hacia Marruecos, porque al fin y al cabo nos tenemos que llevar bien con Marruecos, es absolutamente necesario. El mal está hecho, dimos el bandazo y ahora hacer públicos documentos que pueden ser secretos y que pueden afectar tanto a España como a Marruecos, pero sobre todo a Marruecos, pues yo francamente lo veo difícil, veo difícil que se pueda hacer prácticamente nada. Más bien tratar de, con buena mano izquierda, que es lo que tienen que tener los gobiernos, pues tratar de enderizar la situación para que sin perder la buena relación que tenemos que tener con Marruecos, también la tengamos con Argelia y, por supuesto, que además cumplamos con los compromisos que desde todo punto de vista, desde punto de vista cultural, pero también el histórico y el económico, etcétera, pues España tiene que tener con el pueblo saharaui, porque por eso nosotros somos la colonia o la descolonia y somos los que en ese momento tenemos esa responsabilidad todavía administrativa reconocida por Naciones Unidas. Pues señor Vera, ya veremos lo que pasa, pero claro, yo creo que esto está muy relacionado con un delito que se llama alta tradición, porque ceder a los dictados de una potencia extranjera que le dite una carta y que directamente la firme, o ha sido una alta traición o ha sido una extorsión directamente por algo que oculta Sánchez. Bueno, podrían ser ambas cosas y podría ser probablemente lo último incluso más que lo primero, ¿no? Vea usted saber. Lo cierto es que después de la invasión esta que se produjo, entre comillas, de invasión de Ceuta, ¿no? Por parte de 10.000 inmigrantes y todas las operaciones que nos pueden hacer desde Marruecos, la relación que teníamos con Marruecos, que era completamente errática, había que enderezarla. Por lo tanto, había que hacer algo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que firmes una carta que prácticamente te envían ellos y que tú la firmes tal cual, ¿no? Probablemente a lo mejor el presidente del Gobierno, como era un asunto tan delicado y que podía generar tantísimo rechazo, probablemente lo que hizo fue no decírselo prácticamente a nadie. ¿Por qué? Porque en la medida en que se lo comentaras a alguien, se iba a generar el escándalo que se generó. Pero vuelvo a lo anterior. Tiene usted razón en que puede ser una cosa o la otra y que es grave, claro que lo es. Ahora, no sé en qué medida, no sé en qué medida un asunto que afecta a las relaciones exteriores de España con un vecino tan complicado, pero por otra parte tan cercano y con el que tenemos que tener una relación cordial, no nos engañemos, porque si no entraríamos en una situación de conflicto y ellos pueden en cualquier momento hacer una operación, pues qué le digo yo, lo que quieran con relación a la Ceuta, Melilla, los peñones, incluso Canarias. Entonces, nos interesa llevarnos bien y no creo que por desgracia vayamos a tener ningún tipo de escándalo al respecto, pese a que evidentemente este asunto se hizo no mal, sino muy mal. Pues don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba, como siempre, un cordial abrazo. Un abrazo y muy buenas noches para todos. Pues don Gabriel, ¿qué opina usted? Porque claro, estamos hablando de que si Marruecos le redactó la carta al señor Sánchez, el señor Sánchez firma una carta de una potencia extranjera para decir que España ya no es la administradora de una colonia, según lo que le ordenó la ONU para que hicieran ahí un referéndum y el Sáhara fuera un país independiente o no, esto también puede estar unido a que en ese momento coincide con que le estaban espiando con el tema de Pegasus, que puede haber surgido una extorsión. En cualquier otro caso, es un escándalo sin precedentes en la historia reciente de España y en la historia exterior de España. Es un tema gravísimo, sin duda, pero sobre todo ilustra muy bien un tema que debatían antes, cuando oíamos a Pedro Sánchez explicar que había ofrecido muchos pactos al Partido Popular. Hay una materia que yo creo en la que no hay debate, que es la más estrictamente propia de los pactos de Estado, que es la política exterior española. Y la política exterior española se articula en tres vectores, Unión Europea, Estados Unidos y Marruecos. En los tres se han tomado decisiones estratégicas de largo plazo sin la más mínima consulta con el Partido Popular. Se firmó el pacto de recuperación con la Unión Europea sin consultar con el Partido Popular. Se acordó con los Estados Unidos duplicar las bases militares en España, la presencia de Naval en bases militares en España, sin hablar con el Partido Popular. Se aceptó con Estados Unidos la entrada de inmigrantes de la frontera de México con Estados Unidos, derivarlos hacia España sin consultar con el Partido Popular ni con la Unión Europea. Y luego se firma una carta con Marruecos que compromete nuestra oposición, que está avalada por Naciones Unidas desde el momento de la descolonización y se hace también sin consultar. ¿Qué credibilidad tiene un presidente del gobierno que reclama acuerdos cuando él no niega los acuerdos, niega ni tan siquiera la más mínima información? El Partido Popular no ha recibido, por ejemplo, ninguna información y es un caso único en Europa sobre el esfuerzo militar que está haciendo España en Ucrania. En toda Europa tenemos datos exactos de qué recursos están enviando a Ucrania. Solo en España no se conocen y el argumento es que no, eso es secreto y afecta a la seguridad nacional. A la española sí, pero no a la alemana, no a la francesa, no a la polaca, no a la italiana, no a la portuguesa. Solo afecta a la seguridad en España. Es decir, reclamar pactos, reclamar acuerdos cuando se niega la participación del principal partido de la oposición en asuntos que necesariamente, por su naturaleza, son de largo plazo y por lo tanto van a tener que ser gestionados por los dos grandes partidos nacionales es, desde mi punto de vista, la prueba absoluta de que es un gobierno que ha tenido otros intereses y se dedica a otras cosas. Coincido con el señor Elorriada en que la política internacional es un eje fundamental de la política en este país y que el tema de Marruecos es evidente que ha levantado enorme polémica y enorme controversia. Por eso, hoy me ha gustado la propuesta que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Alvarez, de decir Marruecos es un tema muy importante, Marruecos es un tema sobre el que hay que hablar y hay que poner en el debate público, por tanto que el Partido Popular designe a un representante para tener un debate público sobre Marruecos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que el debate, por parte del Partido Socialista, acudiría el propio ministro de Asuntos Exteriores, el señor Alvarez. Entonces, a mí me gustaría, a mí me gustaría, de cara a ver cuál es la verdad de la intención del Partido Popular en un tema tan importante como Marruecos, que el Partido Popular aceptase esa invitación y que públicamente, en un espacio neutral, Partido Popular y PSOE hablaran sobre Marruecos, fundamental en la política exterior. Cuando ya has tomado todas las decisiones, cuando no has contado con nadie y cuando es un escándalo tras otro, cuando no sabemos nada del móvil de Sánchez, no sabemos nada de por qué, ahora nos enteramos de que la carta la hizo el propio Marruecos y ahora tienen un debate, ¿para qué? ¿Para ver si ha corrado a alguien? El saber no tiene lugar, el conocer qué opina el Partido Popular sobre Marruecos. Es que la gente es tonta y la gente es muy lista y ya se lo ha demostrado a Pedro Sánchez el 28 de mayo y se lo va a volver a decir el 23 de julio, porque todo este paseillo que está haciendo, todo este paseo que está haciendo... Deja a la gente que vote primero. Sí, pero la gente no es tonta, entonces ya ha votado en mayo, perdona. Que todos los que votan a PSOE son tontos. No, un momento. No, Sánchez trata a los españoles como tontos. Ah, claro. Eso es lo que está haciendo todos los días en cada entrevista que da. Tomar a los españoles por tontos. Tomar a los españoles como tontos. Mira, los gráficos se los ha inventado. Déjame terminar, que tú has hablado y yo no te he interrumpido. Cierto, lleva razón. Estas entrevistas que hacen ahora los ministros, todos los gráficos manipulados. Todo lo que dice... Bueno, si es que hasta el país le dijo, oye, hombre, con los gráficos no te has pasado en cuatro pueblos. O sea, es todo tomarnos por idiotas. O sea, entonces la gente ya está harta de que la tomen por tonta. Mucha gente. Tuvo lo visto, no. Pero mucha gente, sí. Y entonces, de ahora venir ahora con un debate y, ¡ay, que va a ir el ministro! ¡Ay, no me digas! ¡Ay, que el ministro se presta a un debate de política exterior de Marruecos! Fíjate, de política exterior. Solo quería decir una cosa. Para mí tomar a la gente por tonto es decir que un tema como Marruecos, que históricamente trae numerosos problemas a la política exterior en España. ¿Y por qué no lo ha hablado antes de tomar decisiones? Que geopolíticamente es estratégico, se decide porque Pedro Sánchez le han quitado un móvil. Eso sí que es, aparte de fake news y conspiranoia, eso sí que es tomar a la gente por tontos. Porque todos sabemos que en un contexto global en el que participa Estados Unidos, en el que hay una guerra de Ucrania, en el que la geopolítica marca las relaciones, decir que es porque que han robado el móvil a Sánchez, eso sí que es tomar a la gente por tonto. ¡Qué casualidad! A ver qué opinas. A mí me parece que esto no va de Marruecos, esto va de debates, digo lo de Alvarez. El Partido Socialista, que se ve perdedor desde el comienzo de esta campaña, y eso es evidente, lleva mendigando debates desde que llegó. El mismo señor Sánchez, que no quería hacer debates, hace apenas dos procesos electorales, ahora considera que hay que hacer un debate cada día porque entiende que, como decíamos antes, como no puede pisar la calle, como su partido no le deja ir a las provincias a hacer campaña, bueno, pues que su oportunidad está en salir mucho en los medios de comunicación él y los demás, o en hacer entrevistas a los propios ministros, que es realmente una creación realmente notable que yo no he visto en ninguna parte del mundo, que en campaña el presidente entreviste a sus propios ministros para decir mutuamente lo bien que lo han hecho en el gobierno. Bueno, me parece que son recursos de campaña perfectamente legítimos, pero que de alguna manera evidencian la penuria política en la que se encuentra en este momento el gobierno y el Partido Socialista, es un caso de desesperación pura, es evidente, y me parece que no admite mucha discusión, que si se hubiese querido debatir la posición de España sobre Marruecos, en los últimos años hubiésemos podido mantener uno, dos, 51 debates en el Congreso de los Diputados sobre cuál era la posición, y esos debates, la mesa, que controlada por la mayoría del gobierno, los ha bloqueado una semana tras otra, esta es la verdad del asunto, y por lo tanto, ahora venir a que se quiere hacer un debate sobre cada cosa, bueno, pues habrá unos que se harán, otros que no se harán, por supuesto que habrá debates, pero se harán, digamos, por su orden y con sentido común, no porque al Partido Socialista en este minuto le venga bien. ¿Y qué va a pasar cuando llegue, el día 23, salga Sánchez de Moncloa, llegue el Partido Popular, supuestamente con el apoyo de Vox, ¿qué va a pasar con el tema del Sahara? ¿Va a haber un cambio radical en esto o va a ser... Bueno, yo creo que hay dos cosas, lo primero es que hay que entender bien lo que ha ocurrido, porque se ve evidente que falta información, y falta información relevante sobre qué es lo que ha causado el cambio de posición y cuáles son las condiciones. Yo creo que el Partido Popular, en primer lugar, tiene que conocer lo que ha pasado, porque es que no lo conoce, y yo creo que esto es un dato muy relevante. Y a partir de ahí, lo que tiene es que recuperar las buenas relaciones con los países del Norte de África, es decir, con Marruecos y con Argelia, con ambos. Porque como se decía antes, y lo decía muy bien José Antonio, o sea, no se puede olvidar que para nosotros tan estratégico como Marruecos es Argelia. Y Argelia es el primer suministrador de gas natural a España, es el que ha provocado el incremento de los precios en España, es decir, la subida de los carburantes en España, en buenísima medida, está causada por la pérdida de los contratos con Argelia, que eran los que nutrían de gas natural a España, y por lo tanto, esto no son solo peleas teóricas o de derecho internacional o incluso sentimentales sobre cuál es la responsabilidad de España sobre el Sahara, que todo eso es importantísimo. Es que además es una polémica que ha traído consecuencias materiales para todos los españoles, en términos de incremento del coste de los carburantes, que por cierto, han sido sustituidos por la importación de gas ruso. Esto es que hay que decirlo todo, es decir, el gas que no viene de Argelia ahora a precios baratos, se lo estamos comprando a precios muchísimo más caros al señor Putin. Y por lo tanto, estamos financiando la guerra de Putin a través de la compra de gas natural ruso. Entonces, todo eso son consecuencias de la carta, y si no lo queremos ver, pues no lo queremos ver. ¿Qué hará el Partido Popular? Pues insisto, primero entender cuál es la posición y por qué se ha tomado, y a partir de ahí intentar recuperar unas relaciones razonables, recuperando la posición histórica del Partido Popular, que por otro lado, del Partido Popular, no de España, perdón, que por otro lado no es del Partido Popular, sino que es un mandato de Naciones Unidas, que es el que le otorga a España la posición de la autencia administradora del territorio descolonizado. Es decir, es que no podemos renunciar unilateralmente a nuestras responsabilidades internacionales. Es decir, es que eso no es de un país serio. Hablamos mucho de Marruecos, pero efectivamente, ¿no? Y por qué también se decidió cambiar nuestra posición con Argelia. O sea, es que una cosa llevó a la otra. Y eso sí que nos ha dañado. O sea, nos ha dañado económicamente. Y no sabemos tampoco por qué. ¿Por qué de repente a Sánchez le dio por cambiar una cosa? ¿Los cromos? Hacías una hipótesis, Jesús, en cuanto a lo que va a ocurrir el 23 de julio, en el que Feijó llega a la Moncloa. Supuestamente. Supuestamente con Santiago Abascal. Ese claro, habrá que ver si Santiago Abascal a lo mejor quiere que la política exterior recaiga en Vox. Y también, hablando de política exterior, a mí me gustaría mucho saber si un pacto de PP y de Vox nos va a situar de aliados con partidos de extrema derecha que lamentablemente en Europa ya están presidiendo gobiernos como el de Hungría. Lamentablemente, lo que ocurre en España, que una formación ultra de extrema derecha consigue llegar al poder de las instituciones y marcar la agenda política, marcar el lenguaje político. Una formación ultra es la que quiere destruir el sistema y Vox no quiere destruir el sistema. La política exterior no es solo un problema que afecta a España. El otro día conocíamos que en Alemania, por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de extrema derecha, que hay que decirlo así, un partido, en el caso de Alemania, filonazi, ha ganado unas elecciones. Entonces, hablando de política exterior, hablando de esa hipótesis del 23 de julio, pues a mí me gustaría saber qué peso va a tener Vox en la política exterior. Esto es bastante fácil de ver, ¿no? Es decir, no hace tantos meses ha ganado un partido socio de Vox, yo desde luego no voy a defender a Vox, como es natural, es decir, que no me corre el punto de ver, pero es decir, el partido socio de Vox en Italia en este momento ocupa la presidencia del gobierno. Y esto ha creado un caos en las relaciones externas de... Está el universo de... Y la extrema derecha, desde luego... Me gustará más o menos, pero... Efectivamente, el auge de los extremismos, el auge de la extrema derecha, no es solo un problema de España, es un problema común a toda Europa, igual que el recorte de libertades, que se está produciendo poblativamente primero mediante la utilización del lenguaje. Vamos a ver, es que todo el rato habla de la extrema derecha y aquí nos hemos chupado un gobierno de extrema izquierda, ¿eh? Con RC, con independentistas, con etarras, con comunistas, con... Eso no te da miedo a ti, ¿no? Han estado en el gobierno. A ti no te da miedo, ¿no? Han estado en el gobierno. Han estado en el gobierno. Han estado en el gobierno. Han estado en los comunistas, no en el gobierno. ¿Y quién ha marcado la agenda? Entonces, tú, marcar la agenda es lo que te importa. ¿Quién ha marcado aquí la agenda? Pues hombre... ¿Quién ha hecho la ley del solo sí es sí? Creo que la aprobaron 11 grupos, entre ellos, Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados. Sí, muy mal. O sea, hay a ellos y a mí que me cuentas. Pero está bien. Que haya aprobado Ciudadanos, ya te lo tragas. No, pero a mí me gusta saber. Eso sí que es extremismo. Hacer una ley que saca violadores a la calle. Eso sí que es extremista. Y eso sí que es un apoyo a las mujeres, vamos. Que tienen que estar las mujeres a las que violaron y a los niños, a los pederastas, los pederastas que acosaron y violaron a esos niños. Tienen que estar esas familias, vamos, dando brincos. Totalmente de acuerdo contigo. Esa ley es un desastre. Me alegro que se haya rectificado. Gracias al PP que le votó la rectificación. Porque Sánchez no tuvo las vices ni de ir a votar, ni telemáticamente. Votar en un régimen parlamentario, cuando son los diputados, pues los partidos votan a veces unas cosas y otras cosas. Pero RC no está en el gobierno, Bildu no ha estado en el gobierno. Quien sí va a estar en el gobierno es gente homófoba, machista y racista. No hablo yo, habla la señora Guardiola de un partido que son machistas, racistas y homófobos. Ahora Guardiola es su tótem. Es la candidata del PP en Extremadura. Lo cierto es que para que ustedes tengan claro, un partido ultra es un partido que generalmente quiere destruir el régimen establecido. Yo no he visto ninguna medida del partido de Abascal que quiera destruir el régimen de 78. Sí hay partidos de la Esquerra Republicana, Podemos, Bildu, etcétera, etcétera, que llevan en su programa destruir la unidad de España y destruir el sistema. Por lo tanto, según la definición de partido ultra, es aquel que quiere destruir el régimen que está establecido. Pero yo quiero preguntarle al señor Garrido, la polémica imagen que ha compartido Macarena Lona por el Día Internacional del Orgullo. A ver si nos ponen la noticia, ahí lo tenemos. A ver si nos ponen la foto y a ver qué le parece al señor Garrido. Ahí la tenemos, la foto, ese montaje. Yo creo que es un montaje que tendría que haberle pedido permiso a la señora Yolanda Díaz. Porque claro, pone también a la señora Yolanda Díaz en una posición complicada y también al novio de la señora Macarena Lona se queda en una situación un poco complicada. Bueno, vamos a ver, Macarena Lona necesita 60.000 votos. Esto es información para intentar conseguir un diputado por la provincia de Granada. Y 60.000 votos en Granada es muy difícil. Hay que recordar en 2019 que Ciudadanos con casi 50.000, hablo de memoria, se quedó fuera y no tuvo representación parlamentaria. Por tanto, Macarena Lona, en una provincia que no es muy grande, pero que necesita 60.000 votos, tiene que llamar la atención. Y una forma de llamar la atención, de tener titulares, es haciendo este montaje. Que también le sirve, según fuentes de su partido indican, para desvincularse de su anterior formación política, que obviamente está protagonizando escenas homófobas en muchos ayuntamientos de España, donde están eliminando la bandera LGTBI. Pero la bandera LGTBI es el Tribunal Supremo, que dice que no tiene que estar en las instituciones. Sí, es que ha habido municipios incluso en los que se han prohibido las concentraciones, las marchas del orgullo. Las concentraciones las hace la delegación del gobierno, no los ayuntamientos. Pues mira, por ejemplo, hoy... Porque las manifestaciones, efectivamente, que ni siquiera las tiene que conocer la delegación del gobierno. La delegación del gobierno ni prohíbe ni deja de prohibir. En la delegación del gobierno hay que comunicarle, y si entiende la delegación del gobierno, que no va a chocar una manifestación con otra o que está en el mismo sitio, pero no está para prohibir, está para comunicar. Me refería a concentraciones a muchos municipios en los que se celebraba, por ejemplo, como en Valladolid, el orgullo, que era una fiesta que unía a todos los partidos políticos, también al Partido Popular, y que ahora, en Valladolid, que por cierto, la lista votada ha sido el PSOE, pero en la que se han unido pepivos y que lamentablemente han dejado de celebrar el orgullo. Es una pena. Porque les van a pegar algo en la calle, han dicho... Pues no lo sé por qué lo han dejado de celebrar. Yo de verdad... Tenemos oyentes en toda España, pero en fin, supongo que también los tendremos muchos en Madrid. En fin, cualquiera que viva en Madrid, en fin, le basta salir a la calle para ver hasta qué punto las instituciones boicotean las manifestaciones. Está toda la ciudad en llena de banderolas del ayuntamiento, celebrando el orgullo de... Pero el ayuntamiento no lo permite. Todo el centro de la ciudad cortado y protegido por la Policía Municipal. No, el ayuntamiento, y pido disculpas si me he equivocado, he dicho que Almeida lleva el alcalde de Madrid en una ciudad que es capital del orgullo y que trae muchísimo dinero a muchísimos empresarios, a muchísima gente de la ciudad, que es un foco de negocio, que es una pena que el ayuntamiento en Cibeles no ponga la bandera del orgullo, que es una bandera que representa a todo el mundo. ¿Qué ocurre en Madrid? Pues mira, por ejemplo, en Torre Lodones, que la concejala de Vox, por gracia del Partido Popular, el otro ya decía que quitaba los puntos de violencia, quitaba los puntos de violencia de mujeres que son violadas en las fiestas, de mujeres que son agredidas sexualmente, que había unos puntos llamados puntos violetas, que eran puntos de atención a las mujeres que sufrieran agresiones sexuales en las fiestas. Bueno, pues la concejala de Vox, con el pacto del Partido Popular, ese punto lo ha quitado. Esos puntos los ha quitado. Eso es lo que está pasando en Madrid. Mira, estás mentido sobre Valladolid. Mira, que en un momento, ahora me tengo que hablar a mí. Has dicho que en Valladolid han prohibido el orgullo. El norte de Castilla ahora mismo. Este es el recorrido de la manifestación del orgullo que afectará al tráfico. Han cortado varias calles. No se hace desde el ayuntamiento, Carmen. Ah, y ahora desde el ayuntamiento. Tú has dicho que no iba a haber manifestación del orgullo. No, Carmen, es que te estoy diciendo que los ayuntamientos han dejado de celebrar el orgullo. No hay ni una, de verdad. Han dejado de celebrar. No manipules. Han dejado de celebrar. Acabas de manipular la información de Valladolid. No estoy manipulando. No estoy manipulando. Sí, has manipulado. Has dicho que en Valladolid no iba a haber el orgullo. Claro que sí, porque la gente, por mucho que PP y Vos lleguen a las instituciones, muchos ciudadanos no vamos a dejar de defender en las calles la libertad de cada uno. Tú has dicho que no había manifestación, que estaba prohibida la manifestación. No se hace desde los ayuntamientos, Carmen. De verdad, ponle como a Sánchez el corte. No se hace desde los ayuntamientos. Los ayuntamientos han dejado, muchos ayuntamientos, de realizar el orgullo. Sí, Carmen. Sí, sí, es así. Has dicho, han dejado de celebrar en Valladolid y te acabo de demostrar que ahora mismo se están manifestando por las calles de Valladolid. Pero faltaría más, que también vais a prohibir que se manifieste la gente. Pero, ¿qué dices? Hombre, pues claro que se pueden manifestar. Que has mentido. Que no, que no, que no. Que déjate de historias, que acabas de decir que no, que se habían prohibido las manifestaciones. Que el ayuntamiento de Valladolid va a dejar de celebrar el orgullo de forma institucional. Ah, vale, de forma institucional. No hay que celebrar una fiesta que viene a todos los ciudadanos. Eso es lo que está pasando. Lo que he dicho en Torrelodones es que la concejala de Vox ha quitado los puntos de información contra las mujeres, sí, contra las mujeres que sufren agresiones sexuales en las fiestas. Eso es lo que está pasando en este país. No, ya lo de Valladolid no está pasando. No, están pasando las dos cosas. Lo de Valladolid y lo de Torrelodones. No me hagas buscar lo de Torrelodones porque vas a quedar fatal esta noche. Búscalo, búscalo. Mira, hacemos una cosa. Lo de Valladolid ya, olvídate. No vuelvas a repetirlo porque es falso. Voy a buscar ahora a Valladolid y te lo voy a explicar. Que es falso, que te lo acabo de leer. Y yo te animo a mandar ahora mismo al moderador el vídeo de la concejala de Vox diciendo que quita el punto de violencia. Ahora ya estamos en Torrelodones. A visita claras. En Valladolid y en Torrelodones, en los dos sitios. Ah, en los dos sitios. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar mientras buscan los vídeos y la noticia. Porque atención a la promesa estrella de Yolanda Díaz que se desmorona. Es la copia del fallido plan de Hugo Chávez en el 2007. Dice la candidata a sumar, junto a Íñigo Errejón, impulsa la reducción de la jornada laboral en condiciones casi idénticas a las presentadas por el dictador venezolano. Yolanda Díaz vuelve a demostrar que no se quedaron atrás en el tema de la reducción de horas y sobre todo en su admiración a Hugo Chávez. La vicepresidenta segunda, que en el 2012 tiró al dictador venezolano de ser el más digno libertador, ahora adopta una de las políticas de Chávez para liderar su campaña electoral de cara a las generales del 23 de julio. La reducción de la jornada laboral. Pues ahí lo tenemos. La señora quiere bajar la jornada laboral de 35 horas el primer año y luego bajarla a 32 horas. Es una copia literal de señor Chávez y además que la gente trabaje hasta las 6 de la tarde. Lógicamente en Venezuela esto no fue muy efectivo y llevó al país a un auténtico colapso. Eso me sugiere dos comentarios. Uno sobre la relación de la izquierda española y el chavismo. Esta no es la primera propuesta análoga a las presentadas en Venezuela. Esto ha ocurrido, recuerdo, no hace tantos meses cuando se propuso para ajustar el precio de los bienes de consumo a abrir supermercados públicos. Y esto tiene una razón de ser y es que el equipo original de Podemos, y esto es público y notorio, formaba parte del equipo asesor de Chávez en el inicio del establecimiento de su dictadura. Y por lo tanto comparten ideas y comparten las formas de resolver los problemas, lo de resolver entre muchas comillas. La otra es sobre la jornada laboral. Es decir, en España, si cogemos el dato de personas afiliadas a la seguridad social, 20 millones en números redondos, la mitad no trabaja 40 horas a la semana. Es decir, no tiene un contrato 5 días a la semana jornada completa. Más de la mitad de los empleados tienen o jornadas parciales o son fijos discontinuos. Es decir, tienen todas las modalidades de contratación. Es decir, en España no cabe reducir más las horas trabajadas. Lo que hay que hacer es aumentar las horas trabajadas. Es decir, nuestro problema es de falta de horas de trabajo para que se incorpore más gente. Generar más puestos de trabajo. Claro, generar más puestos de trabajo. Es decir, claro, no es de repartir la miseria. Es decir, el asunto es cómo generamos más puestos de trabajo, cómo metemos más personas en la actividad. Es decir, el cambio más transformador del mercado laboral en España se produjo durante los gobiernos de José María Aznar precisamente por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Es decir, eso es lo que dio un salto espectacular en el número de afiliaciones a la seguridad social. Cuando empezaron a formar parte de la población activa. Y en este momento el reto es el mismo. Es decir, el reto es activar la capacidad laboral que tiene España generando más puestos de trabajo y generando más horas trabajadas. Lo demás es confundirse. Es un debate muy antiguo. Yo creo que abandonado ya prácticamente por fortuna en todo el mundo. Y por lo tanto, evidentemente, el que tenga capacidad, el que tenga, digamos, un nivel salarial alto, el que se pueda permitir en sus condiciones hacer un, digamos, un equilibrio distinto entre su horas trabajadas, sueldo recibido y horas de ocio, pues lo hará libremente y fenomenal y en eso estaremos todos de acuerdo. Pero pensar que de una manera dirigida y por una ley pública vas a reducir la productividad de todas las empresas españolas, que ya es la más baja de Europa. Los gastos que supondría para el empresario directamente, que serían brutales, doblarían el gasto. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué explica la diferencia brutal y creciente de renta per cápita entre España y la Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea? Lo que explica básicamente es la caída de la productividad en España y la caída de la productividad está derivada de muchos puestos de trabajo poco cualificados y mal remunerados. Bueno, de hecho, la media de contratos, la media que hay que haber hecho más del último año de la mayoría de los afiliados de los nuevos puestos de trabajo que se han creado es de cinco. Eso para empezar. Ayuntamiento de Torrelodones, página web del Ayuntamiento de Torrelodones. Noticias generales, ampliados los puntos de atención a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión social, destinados a mejorar su empleabilidad y su inserción laboral. Decía Garrido que los habían suspendido, los han ampliado. Lo que no voy a hacer, Carmen, lo que no voy a hacer, voy a pedir que se ponga el vídeo, voy a pedir que se ponga el vídeo. Mentiras, esta es la realidad. Lo que haya dicho la señora de Vox no es la realidad. Que la concejala, que la concejala de Vox, que lo pone aquí, página web, que me da igual lo que diga, la de Ayuntamiento de Torrelodones, la señora de Vox, hablando, aquí hablando, pero si es la concejala, es la concejala, subirse el sueldo, subirse el sueldo, al doble. Aplicar los puntos de atención a las mujeres víctimas. Eso es lo que ha hecho la alcaldesa. No, no, es que se ponga el... Mira, aquí está la concejala. Mira, así ahora, venga, la concejala. Ampliados los puntos. Ampliados los puntos de mujeres. Nos acaba, dice. Bueno, puede ser que la concejala dijera eso y que los puntos se hayan ampliado. Ah, que el Ayuntamiento ha ampliado los puntos, que es lo que le ha dicho que había aumentado los puntos. Es que es la concejala. Tú no has dicho las declaraciones. Es la concejala de servicios sociales, Familias y Mayor. No voy a permitir que lo hagan. ¿Pero qué ha hecho el Ayuntamiento al final? Palabras sexuales, no, Jesús, es muy importante. No, no se me va a acusar de mentir. Lo que ha dicho la concejala de Vox. Me vengo a lo que le ha dicho. No, a mí no. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? Ha dicho, vamos a quitar de nuestra fiesta municipal los puntos violetas podemitas. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento? Palabras literales. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento? Esta es la concejala de Correo Domestros. Pues, amigos, dicen que rectificar es de sabios y el Ayuntamiento de la concejala de Vox. Esa gente está metiéndose en los gobiernos. Sí, que nadie dice que tú digas ninguna mentira. Simplemente que la concejala ha podido decir eso y el Ayuntamiento ha rectificado y ha pillado los puntos, como dice la señora. ¿Le ha quitado la concejalía? No, pero tampoco es para quitarle la concejalía. Vamos a continuar. Vamos a dejar todos los redodones, amigos, y vamos a centrarnos en el programa que tenemos un guío. Voy a leerle la siguiente noticia. El coronel de los Cobos acorrala a Marlaska otra vez y destapa un nuevo boicot. Atención, dice el coronel Diego Pérez de los Cobos. Ha premiado por carta al ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, para ser restituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, tras la sentencia del Tribunal Supremo de finales de marzo, que declaró ilegal su cese. Interior, por su parte, se ha remitido a los plazos judiciales que permitiría postergar la decisión hasta después de las elecciones generales del 23 de julio. Según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas, Pérez de los Cobos ha remitido una carta al ministro Marlaska en la que le reclama que a la mayor brevedad lleve a punto y debido efecto en lo ordenado por la sentencia firme, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación. Fuentes del Ministerio Interior han recordado que este departamento cumplirá íntegramente la sentencia y que se atiene a los plazos marcados por la autoridad judicial, aunque sin concretar la fecha de restitución. Doña Carmen Tomás, ¿qué opina usted de esto? Porque no quiere hacer Marlaska, como ha dicho, que la Guardia Civil está como nunca y tiene a los Guardias Civiles hasta en la calle, un día se tronó. No quiere hacer eso, o sea, no quiere reconocer, no quiere rectificar, no quiere ponerle en su sitio porque sería reconocer que han cometido un absoluto delito, como muy bien ya le han dicho, y que le repongan. Yo creo que está ganando tiempo con todo esto es, venga, pues no decimos la fecha, pero sí, sí, claro, si vamos a cumplir y tal, porque no quieren hacerlo antes del 23 de julio, porque sería reconocer de facto ya que ese señor tiene que ser restituido porque se le destituyó de forma ilegal, como han dicho los tribunales. Señor Garrido, usted, ¿a quién le recomendaría Colacer Antíos? ¿A la concejal de voz de Torre Lodones? Sí, a la concejal de voz de Torre Lodones, que además de quitar los puntos de violencia machista, como dijo, que iba a desechar folletos... No me corte el anuncio, no me corte el anuncio, no me corte el anuncio, ¿a quién se lo recomendaría? Yo le voy a dar tres opciones, ¿a la concejal de voz de Torre Lodones, a la señora Olona o a la señora Yolanda Díaz? ¿A quién se lo recomendaría? ¿Quién está más necesitada de Colacer? Pues hombre, yo creo que la concejala de voz, porque ha dicho que también va a desechar los folletos... Pues entonces, para ella vamos... En los que se explica cómo combatir contra violencia machista. Pero dejes esto de violencia machista, porque vamos a hablar de Colacer Antíos, dice, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer Antíos, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado, puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido dialurórico. Gracias a su completa composición, atención, un sobre al día de Colacer Antíos produce el mismo efecto por tres envases de otros productos similares. Confía en Colacer Antíos, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 1-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Pues ahí le mandamos los paquetes de Colacer Antíos, de parte del señor Garrido, a la concejal de voz de Torre Lodonés. Nos vamos, nos vamos a publicidad, amigos, y volvemos. Y vamos a volver, atención, vamos a volver con los pactos. Los pactos entre el Partido Popular que se están alcanzando en Baleares. También va por bien camino el pacto en Extremadura. Y a ver si también se cierra el pacto en Zaragoza. Mientras tanto en Murcia las distancias crecen. Todo esto lo vamos a hablar después de publicidad. No se vayan, amigos, porque si no se van a perder las discusiones que tenemos aquí y la polémica que se está creando. Todo eso después de publicidad. Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Económics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.